Es verdad que hay una paradoja en nuestras democracias. Resulta que la izquierda, que es la que quiere superar las desigualdades, crear un orden mundial más justo, es la que quiere salvar al planeta de la depredación medioambiental, está jugando dentro del marco vaciado de la democracia liberal. Mientras que la derecha, que es la que lo ha construido, y es la que se beneficia de ese marco, está dispuesta a cagarse en el convento, aunque las escrituras del mismo sean suyas. En el marco de la democracia liberal, la izquierda tiene en contra las inercias del Estado, las leyes neoliberales, los sistemas electorales, la judicatura, el control por parte de la derecha de los medios de comunicación, la estructura educativa, la diplomacia, también la jerarquía eclesiástica enfadada con el Papa Francisco, y unas reglas del juego, asumidas por la sociedad, que hacen que la derecha siempre sea arrogante y crea que juega en casa. Mientras que la izquierda siempre, pese a que ganen las elecciones, tiene el síndrome del impostor. Tiene el síndrome de quien sospecha que aunque ha ganado el gobierno, no ha ganado el poder, que el poder sigue haciendo fuerza desde otros lugares. La derecha, que es la que no quiere ni acabar con las desigualdades, ni caminar hacia un mundo multipolar, ni regular para que el calentamiento global no acabe con el planeta, tiene todo el marco de la democracia liberal para conseguir sus fines. La izquierda, en cambio, tiene dificultades para revertir las inercias, le cuesta gobernar, tiene siempre enfrente mil obstáculos. Y qué curioso, cuando la derecha vuelve a ganar otra vez las elecciones, es capaz, en un año, de desmantelar todo logrado por la izquierda durante una década. La derecha, además, cuando está fuera del gobierno, le pasa como al capitalismo, que es cortoplacista. No quiere esperar a ganar las siguientes elecciones y está dispuesta a cargarse el sistema liberal con tal de no sufrir un gobierno progresista. Porque la derecha está hibridada con las instituciones. Y por eso estar fuera del gobierno lo ven como algo fuera de natura. Suya es la bandera, el rey, la iglesia, la constitución, el banco de España, incluso los bares y las tiendas donde les molesta ver a alguien que no sea de los suyos. ¿Tú qué haces aquí? La derecha siempre ha sido clasista y racista. Les gusta a criados extranjeros para que tengan aún menos derechos. Y últimamente es evidentemente machista. No porque no lo fuera antes, sino porque ahora, como las mujeres están empezando a protestar, necesitan silenciarlas por la fuerza. Por eso la izquierda no puede jugar solamente en el marco institucional. Porque ahí, con los medios de comunicación, con los jueces y llegado el caso con los policías y los militares dispuestos a asaltarse la constitución, tienen todas las de perder. Es curioso que fijó en mitad de esta pelea con el constitucional se haya reunido con sindicatos de policías y de guardias civiles. Todo esto no significa regresar al asalto a las instituciones, no. Las instituciones se ganan en las elecciones. Pero cuando la derecha se salta a la constitución, no puedes confiar en unas instituciones que ellos mismos pudren. Ese es el momento de las calles. De recordar a la derecha que en democracia manda el pueblo y que las trampas de los leguleyos y de los filibusteros parlamentarios no están nunca por encima de la voluntad popular, ni siquiera los tribunales constitucionales. Cuando la crisis de 2008, Sarkozy y Merkel hablaban de humanizar el capitalismo porque la gente estaba enfadada, como luego veríamos, por ejemplo, con los chalecos amarillos. Y claro, cuando la gente está enfadada, revientan las costuras y querían humanizar el capitalismo. Hoy, hay jueces en España que están reventando la constitución. ¿Por qué? Pues porque les sale gratis todo lo que hacen. Pueden tener caducados sus plazos, seguir cobrando aunque no les corresponda. Pueden votar en contra de su propia recusación. Pueden impedir al legislativo legislar porque saben que no les va a pasar nada. Es importante que los jueces que prevarican sepan que pueden pudrirse en la cárcel. Que la izquierda va a perseguir con todas las herramientas legales a los que hagan trampas, por muy jueces que sean. Y que las interpretaciones de la ley no se hacen en los despachos, sino que es una cuestión de la correlación de fuerzas. Que se ha acabado ese acuerdo entre el PSOE y el PP donde se perdonaban las trapacerías. Porque ya van demasiadas veces que el PP ha engañado al PSOE. Repito, van demasiadas veces que el PP ha engañado al PSOE. ¿Alguien se imagina que se acaben los cuatro años de mandato del gobierno y sigan más meses y más meses como si no pasara nada? Porque eso es lo que están haciendo en España los jueces. Y para que los jueces indecentes sepan que los jueces decentes pueden mandarles a la cárcel, hace falta pueblo en la calle, alzando la voz frente a los que están otra vez robándonos la democracia. Cuando decimos que solamente el pueblo salva al pueblo es porque sabemos que la derecha cuando juega la democracia solo lo hace con las cartas marcadas.